¿Qué tal amigos? Dios y Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Rosalía se ha caracterizado por mantener su vida romántica fuera del ojo público, cuando se comenzó a dar a conocer se sabía que mantenía un romance con el también cantante Zetangana, quien recientemente causó polémica al afirmar que la fama de la española es una obsesión pasajera. Pobrecita presentamos, Zetangana arremete en contra de su ex Rosalía y así reacciona a ella. Comencemos recordando que Rosalía y Zetangana se conocieron en 2015, sin embargo fue en 2016 cuando ambos comenzaron un romance, pero para 2018 los cantantes decidieron ponerle punto y final a su relación, aunque no dejaron de seguirse en Instagram, por lo que se creyó que ambos mantenían una buena relación. Sin embargo, con las recientes declaraciones del español ha hecho que Rosalía reaccionara dándole un follow a su ex, dando a entender que la amistad que mantenían quedó en el pasado. Y es que Zetangana causó un gran revuelo al hablar de su exnovia en una entrevista con Rogue Deluxe, donde hizo referencia al gran éxito que ha alcanzado Rosalía, confesando que se ha vuelto algo aburrido y sobrevalorado. La obsesión ahora mismo con Rosalía es tanta entre el debate de la salsa rosa, la presencia que ella tiene y el impacto que ha tenido. Y todo eso, citar ahora mismo a Rosalía como referencia es aburridísimo. Es como decir me gusta la Coca-Cola. Muy bien, molaba hace cuatro años cuando no la conocía nadie. ¡Ay sí! Comenzó declarando Zetangana, el intérprete de demasiadas mujeres y tú me dejaste de querer, canciones en las que aparecen dos mujeres con rasgos semejantes a los de Rosalía, explicó que el hecho de incluir a una mujer vestida de rojo en sus videos no quiere decir que es una indirecta hacia la cantante. Una mujer vestida de rojo, ¿te das cuenta? O sea, yo entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía, yo lo entiendo perfectamente, porque a mí me ha pasado, pero hace cuatro o cinco años. Ahora que la gente llega tarta a las cosas, algún día se les pasará. La gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotele, concluyó Zetangana. Declaraciones que sin duda alguna molestaron a todos los fans de Rosalía e hicieron creer que Zetangana tenía muchos celos del éxito de su ex, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarle un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.